El Hospital Básico Comunitario en Puente de Camotlán, Nayarit, fue inaugurado hace más de dos años y lo hizo el Gobierno Federal. La Unidad Médica Familiar Bahía de Banderas de Nayarit, que fue inaugurada hace tres años, la hizo el Gobierno Federal. Y la ampliación y remodelación del Hospital General de Zona en Tepic, Nayarit, también lo hizo el Gobierno Federal. Estas son tres de las 48 unidades médicas y hospitales que el Gobierno Federal ha construido o remodelado en los últimos tres años, aquí en Nayarit. Para que la salud esté más cerca de ti. Así, México se fortalece. Vivir mejor. Gobierno Federal.